Siento que en los mares de mentiras me estoy cayendo cada vez menos en esos labios Estoy creyendo, enténdelo bien, yo me estoy yendo Ves que sos igual a mi pasado y del pasado estoy huyendo Quiero encontrarme de nuevo, por eso no cruzo miradas cada vez que te veo Siento que estoy atrapado en un abismo y cada vez me cuesta más concordar conmigo mismo Quiero encontrarme, sentirme tranquilo, el silencio de mi mente para mi es un respiro Si no miro, si me giro y yo sigo mi camino entre amigos y aspiro Yo elijo así vivirlo en mis cien, van sonando las palabras y los acordes Debajo de mis pies gira la rueda de longboarders y me ves acelerado Es que mi mente corre muchas veces, no puedo calmar en mi alma los desorden Por eso le cuento todo high hip hop, él me pide que le cuente sin pedir de stop Y disparo las palabras como si fuera una club Después de todo esto me siento mejor, no disimulo falsedades y todo lo encuentro mal Así que no te sorprendas, esta es la verdad, date cuenta que no soy como los otros Yo no te saludo ni me acerco, yo te pinto el rostro Y si me quedo solo no tengo problema Como crees que fueron las creaciones de estos temas Ya no tacho mi pasado, aprendí de los errores Cada una de las firmas aprendí las correcciones Las lecciones fueron lesiones La realidad esto es, no es nada Hay mejores y mejores en esto, ven Me aleje por mi, para poder sentir Yo inflamo todo lo que en la vida viví Sé muy bien que me falta recorrido Pero sigo porque muchas veces pienso que todo tiene un comienzo A la comarca le falta, más allá que un equipo Le falta respeto, unión y quiero ver si lo consigo Me mantengo en el reglón, caminando bajo el sol Mis pasos van marcando el bombo clap en este son Cambiando de gestación, todavía sin solución Voy a mantenerlo vivo, pero ahora en expansión Hip hop es religión, por algo me eligió Me rige en mis dudas, yo ahora tomé corrección Representar el rap de acá, esta es mi misión Plantar los pies por dejarte esta inundación de mentira El rap no es insulto, es poesía Los graffiti no son vandalismo, es arte en vida Beatbox y los DJ no son ruidos, son melodías Mi boy destafía en la gravedad, te sorprendería Lo mejor que me pasó fue soñar despierto Construir mi felicidad con los ojos abiertos El amor que yo siento, en esto lo invierto O si no, pregúntales a todos esos inviernos Fríos con delirios, con broncas y desvicios Ellos saben bien cómo fueron estos inicios Madrugadas escribiendo, esos fueron mis vicios Single van teniendo el rap, fuerza, amor y sacrificio Caminando como unos más entre la gente Miradas que se notan, quieren verme indiferente El rap yo lo siento y por dentro está latente Taguando haciendo ritmo mientras que voy caminando De puente a puente, de puente a puente De puente a puente, de puente a puente Quieren poner obstáculos y yo los tiebro Saliendo del silencio, esto sale del encierro Mis pupilas son cañones apuntando hacia el río Mirando el vello paisaje desde la cima del cerro Desde la cima del cerro Desde la cima del cerro Ya, es el ritmo Yo me estudio Ya, tiempo de crecer Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video